Yo voy a cantar una cosa de Fito Paez, un vestido y un amor. Juntabas margaritas del mante, ya sé que te trate bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró. O simplemente te vi, todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad. O ya sabes, comprende, es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir, yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, ya sé no te hace gracia este país. Te vi, tenías un vestido y un amor, yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad. Hoy ya sabes, comprende, es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, te vi. ¿Quién o buscaba a nadie y te vi? Te vi, te vi, te vi, te vi. ¿Quién o buscaba a nadie y te vi? Gracias por ver el video